En la distancia crece el cariño que por ti siento Y al escribirte se me hace corto mi sufrimiento Hice esta carta para decirte cuánto te quiero Y con cariño yo se la entrego al fiel mensajero Cartero, fiel mensajero, lleve esta carta a la mujer que tanto quiero Cartero, fiel mensajero, no me la pierdas y no llegas yo me muero En ella le cuento cosas y una y mil veces yo le digo que es hermosa Le pido que sea mía Toda la vida, toda la vida, toda la vida Le pido que sea mía Toda la vida, toda la vida, toda la vida En la distancia crece el cariño que por ti siento Y al escribirte se me hace corto mi sufrimiento Hice esta carta para decirte cuánto te quiero Y con cariño yo se la entrego al fiel mensajero Cartero, fiel mensajero, llevo esta carta a la mujer que tanto quiero Cartero, fiel mensajero, no me la pierdas y no es griego yo me muero En ella le cuento cosas y una y mil veces yo le digo que es hermosa Le pido que sea mía toda la vida, toda la vida, toda la vida Le pido que sea mía toda la vida, toda la vida, toda la vida